Hola, mis amiguitos de Palabras para Soñar. Soy la abuela Gladys y encontré una poesía que de cuando yo era chica ya la conocía y siempre me gustó. Ustedes son chicos de otra época, pero quizás la disfruten también. Estoy segura de eso. El autor es Conrado Nalé Rosglo y se llama Balada de Doña Rata. Y dice así, Doña Rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos, tan viejos, que no puede encontrar el camino. Pidióle a una flor de los campos, guíame hasta el lugar en que vivo. Más la flor no podía guiarla con los pies en la tierra, cautivos. Sola va por los campos, perdida. Ya la noche la envuelve en su frío. Ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío. A las ranas que halló en una charca, Doña Rata pregunta el camino. Más las ranas no saben que exista, nada más que su canto y su limo. A buscarla salieron los ñomos, que los ñomos son buenos amigos. En las manos luciernas las llevan para ver en la noche el camino. Doña Rata regresa trotando entre luces y barbas de lino. Bueno, qué feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido. Bueno, es una abuela rata, ya está más viejita, pero por suerte tiene ñomos amigos que la ayudan. Las abuelas tienen a sus nietos que también las ayudan, ¿verdad? Bueno, un abrazo y será hasta la próxima.